¡Lavaremos! ¡Vamos! ¡Vamos, vientes! ¡A la va! ¡A la bomba! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Ra, ra, ra! ¡Vale, barberos! ¡Que queremos! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El profe! ¡El profe! ¡Ra, ra, ra! ¡Que queremos! ¡Vamos, vamos, profe! ¡Venga, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Si se puede! 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 ¡Vamos, profe! ¡A la bomba! ¡Venga, profe! ¡Venga, profe! ¡Venga, profe! ¡Venga, profe! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya estamos a punto, nos vamos! ¡UPM! 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 ¡Aplausos, por favor! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, campeón! ¡Aplausos, campeón!